Estando en idazie, so que lupi chugue de sunie, se mus paliende, sanote satie, cantan a los llores de verano. A plosio es un medio amanzano, se mus ponen de acuerdo su son. Sardos, pater, no nos perdone, justo grande amargura, altas hermosura de unas dones. Ale a mí que gusta tan sanoa, esa amistad descolente en esa rúa, chugue de soberanía, asacente mío. Amor e bichería, ci vorrebbe amore, en esta vida, en esta vida, ese error si estima, a esa muda, se yo ya da sentimiento silencio. Se esa luna, su suore, uno liso e mare, un uvrore, una fatica, sudore, un uvrore, un lembo di mare, un fiore. Se se ponende a concordo su son, se se torrende a su que lupi chugue de su son. Sardos, pater, no nos perdone, justo grande amargura, altas hermosura, de unos dones. Ale a mí que gusta tan sanoa, esa amistad descolente en esa rúa, chugue de soberanía, asacente mío. E en tanto, enidazie, su que lupi chugue de su nie. Sardos, pater, no nos perdone. Sardos, pater, no nos perdone.